Es por ello que este pillado engloba la importancia de tener un sistema de comunicaciones y transporte bien desarrollado, ya que la infraestructura vial reviste una enorme importancia para el desarrollo económico. Para fortalecer la competitividad y la producción, y así mejorar el crecimiento económico inclusivo, acelerado y sostenible, el Programa Nacional de Competitividad presentó esta mañana los resultados del estudio Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, el cual servirá para que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda priorice sus acciones en materia de carreteras. A través de la actualización de este Plan de Desarrollo Vial 2018-2032, Ronacoma se entrega de esta herramienta con la que se busca ayudar al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para mejorar los indicadores de la planificación de corto, mediano y largo plazo, para mejorar la competitividad y así aumentar la competitividad a nivel nacional. Es importante mencionar que este esfuerzo se ha venido realizando desde el año 2000 y únicamente se ha durado ejecutar un 30% del año, por lo que la creación de alianzas público-privadas es vital para lograr la implementación del estudio y alcanzar los objetivos planteados. La ejecución de esta herramienta nos ayudará a cerrar brechas en temas de infraestructura y que a su vez, con un grupo potenciar el desarrollo turístico, incrementar el índice de sinisterialidad y seguridad, lograr un equilibrio territorial y mejorar el estado de las carreteras, logrando generar un desarrollo económico inclusivo, acelerado y sostenible. Así que sigamos trabajando en conjunto para que Guatemala sea cada vez un país más próspero y competitivo.